A sus 39 años, Neider Morante se despide del fútbol antioqueño. Luego de haber actuado en los tres equipos paisas, el mediocampista vestirá los colores de un elenco caleño. América contará con los servicios del volante creativo, que según dice, podría despedirse del fútbol con los Diablos Rojos. Neider arrancó su carrera como futbolista en el 93 con Atlético Nacional. Consiguió dos títulos con la escuadra verde, pero el 27 de junio de 2004 dio la vuelta con el Rojo, enfrentando precisamente a su ex equipo. Con una fiesta que vivió en Medellín es impresionante, porque los dos equipos de la ciudad están en las distancias finales y que va a ser muy difícil que se vuelva a repetir una final así. Son más de 20 años en el fútbol profesional, en los cuales Neider Morante se ha marcado 118 goles que han servido para que los clubes en los que ha actuado logren títulos. Fueron momentos bonitos, difíciles para conseguir cosas importantes, pero que valieron la pena. Ahora sus anotaciones serán definitivas para devolver a la América a la primera división del fútbol colombiano. El experimentado Neider Morante recibió el llamado del nuevo técnico de la América, Fernando Velasco, quien decidió contar con los servicios del volante paisa para esta temporada con el gran objetivo de lograr el ascenso que ha sido esquivo durante tres años.